Hola, bienvenidos, soy Bea, me encanta cocinar y más dar clases. Ven, te invito a mi cocina. Hoy vamos a platicar acerca de cómo mantener una cocina muy limpia y ordenada. Tiene su chiste, es un hábito, pero realmente tener una cocina ordenada hasta nos invita a cocinar. Te voy a dar varios consejos muy sencillos que puedes hacer diariamente y de veras lo vas a lograr. Cuando traigas primero las cosas del súper, acostúmbrate a guardarlas en ese momento o porcionarlos. Pero si tú compras un kilo de jamón y vas a utilizar paquetes de 250, en ese momento llegas, tienes tus bolsas, guardas, congelas. Cuando vayas a guardar en la despensa, acuérdate de siempre utilizar primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro una lata de atún hoy y tenía tres de hace un mes, esas tres las paso para adelante y pongo la más nueva hacia atrás. Así no se te van a echar a perder tus ingredientes en tu despensa. Otra cosa bien importante es, acostumbra guardar todo en topes, ya sea de vidrio, como estos con tapa, y que son muy buenos porque se ve lo que tiene dentro. No pongas, por favor, ni lo que te queda de la comida, ni los residuos en botes de productos comerciales, porque después ahí adentro no sabemos si hay mole, si hay una salsa benchamel, cuando abres el refrigerador no se ve ordenado, se ve en disusión. Entonces, con esto, si te veas, te va a ver muy bien ordenada tu cocina. Acostúmbrate que todo lo que ensucies lo laves en ese momento, todo lo que saques lo guardes. A tus niños también, acostúmbralos a que cuando lleguen y utilicen una taza, un plato para las papas o una cuchara con la nutella, no lo dejen en el fregadero, porque después, el sábado de la noche hay 20 cucharas y 10 tazas. Acostúmbran los desde chiquitos a lavar sus cosas, no nos cuesta nada y es un orden y eso es un hábito que después van a llevar a lo largo de su vida. Por otro lado, ya tenemos nuestra área de cocina, hay muchos de nosotros que no tenemos una gran área, entonces, acostúmbran, guardan todo en el mismo lugar, los electrodomésticos en donde tú quieras, tus utensilios, tus sartenes y tus ollas. Pues como ven, aquí estamos en mi cocina, donde yo doy clases, entonces, acostúmbran tener los utensilios, los electrodomésticos que más utilizas encima, los que menos utilizan los, guárdalos en una puertita, en un cajón y así no te van a estorbar. Las especias, acostúmbran las a tener, por ejemplo, en una caja o en una canasta, en un tope, tienes todas, entonces, cuando vas a cocinar, sacas todo el recipiente con todas las especias y las tienes a la mano. Otra de las cosas que les recomiendo muchísimo es tener como esto, yo generalmente lo utilizo, siempre lo tengo junto al fregadero, le pongo un recipiente, puede ser alto, puede ser como este, le pongo una bolsa de plástico, entonces, todo lo que voy utilizando a lo largo de mis procesos, por ejemplo, el pedacito de manzana o la ralladura de la zanahoria, todo lo voy echando ahí y así entonces evito estar caminando, yendo y viniendo al basurero. Bueno, se llena la bolsita y entonces, pues ya la voy y la echo en la basura. También divide la basura en orgánico e inorgánico, eso es por responsabilidad, y cuando veas que tu bolsa de basura ya está casi llena, cámbiala y pon una nueva, porque después nos pasa que empieza a desbordarse toda la basura en él. Ten tus utensilios que vas a utilizar, pues los cuchillos, las palas, las coladeras, así, y entonces rápidamente pues lo sacas, lo estás viendo todo y es muchísimo más fácil encontrar lo que estás buscando. Otra cosa que también te recomiendo es, en muchas cocinas hay miles de cajones o encima medicinas, que estamos utilizando, que utiliza el papá o después el niño, y entonces tenemos por todos lados tiradas las medicinas. Te recomiendo tener una cajita, guardas todas, ¿sí? La tienes en una esquina de tu cocina y entonces así también lo vas a mantener muchísimo más limpio. Otra de las cosas que implica en un orden de la cocina es la limpieza. Entonces te recomiendo dos cosas. Una, ve lavando conforme vas ensuciando. Es horrible esas cocinas que volteas después de cocinar y está el altero de utensilios sucios, porque te da horror lo que quieres salir corriendo y dices, ¿cuándo voy a acabar? Entonces procura ir guardando, lavando y si cae algo de grasa te recomiendo tener un limpiador a la mano, le echas un poquito de este, lo limpias con tu trapo y así vas a evitar que haya grasa por toda la cocina. Ya cuando termines de cocinar, entonces ya haces una limpieza más profunda a tus áreas de la cocina. Espero que te haya servido este video. Si es así dale like, aquí abajo te dejo nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video.